Imponente en tu mente Baby baila sola, si pones tu canción se descontrola Siempre bebe ya con cola, para olvidarse de todo amapola Baby baila sola, grita y mueve la cola Cuando el DJ le pincha su rola Si yo te quería, te quería porque quería Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, ¿quién lo diría? Y yo te quería, te quería porque quería A mí me da chiva y pa' y así es la vida, así es la vida Cuando baila cumbia parece batidora, los besos de tres los adora, solo se pasa de joda Un gatito bella con hizo pedazos el cora Por eso vacila pero nunca se enamora Baby baila sola, si pones tu canción se descontrola Siempre bebe ya con cola, para olvidarse de todo amapola Baby baila sola, grita y mueve la cola Cuando el DJ le pincha su rola Si yo te quería, te quería porque quería Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, ¿quién lo diría? Si yo te quería, te quería porque quería A mí me da chiva y pa' y así es la vida, así es la vida Baby baila sola, si pones tu canción se descontrola Siempre bebe ya con cola, para olvidarse de todo amapola Y yo te quería, te quería porque quería Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, ¿quién lo diría? Y yo te quería, te quería porque quería A mí me da chiva y pa' y así es la vida, así es la vida Así es la vida Y ponerte en tu mente Business Class 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 Business Class